Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brinda el primer día Y en lo que escogí de ganas de dormir a su ladito Ay por Dios que esa flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Yeah Un beso de ella Y ya no Shufa Gracias.